¿Otra vez vos? Siempre dando vueltas en el dilema De querer estar adentro, pero no tanto del sistema Te llevo a lugares grises, a ver cómo se mueve la cosa Siempre la misma careteada con un buzzer Siempre están a la hora de brindar Siempre están para una selfie pegar Un famoso, un punchy bien cheto bailar Y nunca hablan de lo que hay que hablar Y nunca gritan solo cuando le van a robar Y nunca saltan solo cuando se quedan sin wifi Solo cantan para etiquetar Y solo crean para colorear ambiente Esta gente se cree por encima de la media Se cree diferente Siempre salís en todo lado Pero nunca te vi caliente Nos juntamos los que estamos en la misma Nos reímos, mira cuánto carima Nos juntamos a florear con un prima Ven, 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 foto en la tarima Yo ahí no entro, no entro para nada Si voy es para tirar una bomba No me interesa lo que me ofrezca En otro lado la vamos a generar Papito Sale gatito Ojalá te prenda fuego Estás haciendo obra para ciego Ojalá no nos veamos de nuevo Y si nos vemos estáis pelando billetes Porque sabes que la muevo Nos juntamos los que estamos en la misma Nos reímos, mira cuánto carima Nos juntamos a florear con un prima Ven, 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 ven Foto en la tarima Yo ahí no entro, no entro para nada Si voy es para tirar una bomba No me interesa lo que me ofrezca En otro lado la vamos a generar Papito En otro lado la vamos a generar